El Rey de la eternidad En la cruz dio su vida A sus pies me quiero rodear A rodear Mi alma tiene sed de ti En tierra seca donde no hay aguas Me alimenta tu poder Y gloria Entrego mi corazón entero Mis manos te servirán El Rey de reyes Señor eterno Que el mundo te mirar Mis labios te bendecirán En mi corazón está tu palabra Guíame en tu camino En tu camino Entrego mi corazón entero Mis manos te servirán El Rey de reyes Señor eterno Y que el mundo te mirar No hay nadie Que sepa tu profundidad No hay nadie No hay nadie No hay nadie Que pueda compararse a ti Mi Señor Mi Señor La piedra angular de mi En mi salvación En mi salvación Te alabar Te alabar Te alabar Te alabar Digno 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 Es nuestro Señor Señor, te alabaremos Digno, digno es nuestro Señor Digno, digno es nuestro poder Digno, digno es nuestro Señor Te alabaremos Digno, digno es nuestro Señor Digno, digno es nuestro Señor Digno, digno es nuestro Señor Te alabaremos Digno, digno es nuestro Señor Digno, digno es nuestro Señor Digno, digno es nuestro Señor Digno, digno es nuestro Señor